Bien, vamos a trabajar con listas en timelift, entonces nos vamos a controlador, tenemos que implementar un nuevo método, bueno, muy parecido a lo que hicimos acá en user-red-controller, por acá, ¿se acuerdan cuando teníamos el list? Muy parecido, tenemos que crear una lista de usuarios, por ejemplo, y pasarlo a la vista, renderizarlo, eso es lo que vamos a ver, cómo se implementa. Bien, esto lo vamos a quitar, pantalla completa, nuevamente, y continuamos. Entonces, por acá, vamos a tener un método del tipo yet, mapping, por ahí lo tenemos, con la ruta url list, colocamos list. Ya, vamos a bajar, vamos a colocar public, vamos a implementar el método, devuelve el nombre a la vista, le colocamos list, perfecto. Model, model. Ya, otra alternativa que no mencioné, también tenemos, bueno, vimos el model, vimos el map, va a pasar datos a la vista, y también tenemos el model map, model acá, map, map, model map, que también es de Spring, que está basado en un map, es decir, es una implementación de un Javaútil map, para construir y pasar datos a la vista, data model, ¿no es cierto?, para interfase gráfica, para todo lo que es soporte con Spring MVC, bueno, parecido a lo que es model, de hecho, es muy parecido, ahí lo vamos a ver. Entonces, colocamos las llaves, es otra alternativa, y si por debajo esto implementa un map, de hecho, si hacemos control click, creo que hereda, claro, hereda de LinkedHashMap, y LinkedHashMap implementa la interfaz map, se fijan, al final es un map, y hereda de HashMap, se fijan. Entonces, está basado en una lista, o en un mapa enlazado. Ya sin entrar mucho en detalle, porque centrimonos en Spring. Volvemos, vamos a tener una lista, por ejemplo, un list de user, user, cerramos, creo que el list no lo he importado, así que lo voy a importar, de Javaútil, siempre de Javaútil, el user si está importado, este también, lo importamos, está todo, perfecto. Entonces, continuamos acá, colocamos users, igual, un new array list, ahí lo tenemos, constructor vacío, punto y coma, perfecto. Ya, y vamos a devolver, o vamos a pasar en el model, model.addAttribute, entonces, addAttribute, cuidado, es addAttribute, no addAllAttribute, es addAttribute, el nombre, colocamos users, en plural, porque son varios, y users, perfecto, punto y coma. Retón, el nombre de la vista, list, que tenemos que crear, punto y coma. Ya lo tenemos, por el momento tenemos una lista vacía, la hice vacía porque, a propósito, la vamos a evaluar, con el if, con la directiva if, perfecto. Entonces, vamos a crear esta plantilla, donde se crea, ¿se acuerdan? Nos vamos a resource, templates, y dentro de templates, acá la creamos. Entonces, le podemos crear acá, o acá como quieran, en templates, con más, file, le colocamos, list.html, y con html, 5, seleccionamos, ya tenemos la plantilla, perfecto. Le podríamos agregar acá el título, muy fácil, con th, dos puntos, text, igual, y acá le colocamos signo peso, las llaves, el title, que todavía no lo tenemos, pero lo vamos a agregar en el controlador, ya. ¿Qué más faltaría? Faltaría, arriba, agregar, en el html, por acá, el nespace. Entonces, sería xml, nespace, pero con dos puntos, acá, con dos puntos, porque le damos el th, le damos el nombre de espacio, http, dos puntos, doble barra, triple doble b, punto, timelift, punto, org. Guardamos. Entonces, dentro del void, que es el cuerpo, vamos a preguntar, Entonces, vamos a tener un div, por ejemplo, un div, lo cerramos, y acá un contenido. Por ejemplo, no tiene elementos, usuarios. Ya, no tiene elementos. Entonces, acá podríamos evaluar. Muy fácil, acá, en el div, con th, dos puntos, if, vamos a colocar igual, y acá evaluamos. Entonces, con las llaves, signo peso, las llaves, una expresión booleana. ¿Cómo fue que le pusimos? Le pusimos users. Si users no tiene contenido, o si es vacío, recuerden que esto evalúa una expresión booleana. Entonces, sería users. Hay dos formas, uno y size, porque tiene el método size. Si el size es igual a cero, es decir, porque no tiene elementos, es porque está vacío. Fijan, está vacío y no tiene elementos, usuarios, punto. Guardamos. Vamos a ver. Y si no, mostramos la tabla. Pero vamos parte o parte. Primero, evaluamos esta parte, que no tenga elementos. Y justamente no tiene elementos. ¿Pero qué faltaría? Ya tenemos los users, faltaría el title. Entonces, nos vamos acá. Nos vamos acá. Podríamos bajar model.add attribute. Le colocamos title. Por acá colocamos. Le vamos a colocar. A ver. Listado de usuarios. Listado de usuarios. Punto y coma. Ya. Volvemos a la plantilla. En el list. Podríamos duplicar este. Una forma simple. Lo duplicamos. Lo movemos hacia abajo, hacia acá. Y en vez de title. Acá los vamos a quitar. Y colocamos h1. Un h1. Si fijan, el document lo podemos quitar. Y ahí tenemos h1. Ya. Acá tenemos dos formas. Uno con thif. Y el contenido entremedio. Perfecto. Vamos a ver. Acá colocamos list. Listado de usuario. No tiene elemento usuario. Está perfecto. Que está vacío. O bien. En vez de colocarlo en el cuerpo. Acá. Lo colocamos con la directiva. Th2.text. Y acá sería signo peso. Las llaves. Y un string. No tiene elementos usuarios. Guardamos. Tal como lo hicimos en details. ¿Se acuerdan? Acá. Porque esto también podría estar acá. Ahí. Y no tener el text. Si no dejarlo acá. Sería otra forma. Pero bueno. Es lo mismo. Así que excelente. Ya tenemos. Más o menos maquetado. Nuestro html. Nuestro controlador. El método handler. List. Y faltaría. Bueno. La siguiente clase. Llenar la lista. Mostrar. Iterar. Con el itch. Con la directiva. Itch. Que sería como la segunda parte. De este video. Para que no sea tan extenso. Bueno. Continuamos. En la siguiente clase. Con la directiva.